La huerta de que el Ayuntamiento de Puebla está desviando recursos para apoyar la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, ¿qué opinión te merece? Bueno, primero mi obligación, como también lo he mencionado, es que la ciudadanía tenga claridad de que las cosas han cambiado. A lo mejor trato de entenderla a la señora que como viene de un partido político que así lo acostumbra, que así lo estila, piensa que todos los demás son, pero se equivoca. Me parece que ahí es importante que se concentre en limpiar su casa, en estar corrigiendo y revisando todas esas prácticas donde sí ha habido desvíos, no solamente por personas de su partido, sino compañeros que han trabajado con ella y nosotros en la misma dinámica jamás permitiríamos que un recurso que no está destinado para ello se malutilizara en prácticas que nosotros mismos hemos combatido.